Manifiestas tu poder, ya que vuelvas a renacer en mi corazón. Tu que sigo, los cielos y la tierra, le diste paz y gozo a mi corazón. Jehová, dame más sabiduría, para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a mi Señor. Jehová, bendito sea tu nombre. Tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Y a su nombre, hermano, glorifica el pueblo. Jehová, de los cielos y la tierra te alaban, Señor. Y aquí también en la tierra te alabamos. Gracias por un pueblo que se ha de obedecer que te alaba, Señor. Gracias por las tribulaciones, gracias por las pruebas, porque en medio de ellas, Señor, te alabamos, papá. ¡Aleluya! ¡Sigue manifestando tu poder, papá! ¡Oh, volvemos, papá! ¡A la banda de fuego, Señor! ¡Vive! ¡Gloria a Dios! ¡Vive! ¡Gloria a Dios! Dios, eres tú mi protector, gloria sea al Salvador por tu amor. Manifiesta tu poder santificado para que yo postrado te adore ante tus pies. Dios, dame más sabiduría para que yo cada día pueda ser con alegría alabarte a ti, Señor. Dios, Dios, bendito sea tu nombre, tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad.